El Tribunal Electoral Nacional del Partido Gana confirmó a la Fórmula 2 de Bukele y Ulloa como sus candidatos para las elecciones de 2019. Las elecciones se desarrollaron en la sede central del partido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, según estaban previstas y con las papeletas ratificadas, pese a que Will Salgado presentó su renuncia la noche del sábado en su cuenta de Twitter y por escrito la mañana de este 29 de julio. Salgado manifestó que retiraba su precandidatura con el fin de mantener la unidad en el partido y ser consecuente con sus principios.